¡Suscríbete al canal! Además de actores como Esmeralda Pimentel, Pilar Pellicer, Verónica Lanier, Mariana de Tavira, Israel Amezcua, Mauricio Garza, Damian Alcazar, entre otros, fueron parte de la gala. Pilar Pellicer forma parte del homenaje a mujeres en el cine La Televisión.foto, Juanita Crespo la actriz Esmeralda Pimentel.foto, cortesía GIF el actor Israel Amezcua de Luis Miguel. La serie Foto, cortesía GIF al final. La directora ejecutiva del GIF, Sarah Hodge, llegó del brazo del director paraguayo Marcelo Martínez C., quien realizó la premier latinoamericana de su película Las Herederas, ganadora de dos osos de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Dentro del Teatro Juárez, que lució repleto esa noche de autoridades y cineastas, comenzó el reconocimiento a la trayectoria y osadía de este creativo. Muchísimas gracias por la invitación, por recibir la película. Es la segunda película en Paraguay en coproducción con Alemania, Francia, Noruega, Uruguay y Brasil. Es un esfuerzo gigante de un montón de países para hacer la película. El director Marcelo Martínez y dando un discurso.foto, cortesía GIF mis motivaciones son varias al momento de haber hecho la película, como pasó con muchos países de Latinoamérica que pasaron por muchas dictaduras. Y a veces uno cree que se acaba y ya la gente es libre, pero esa sensación permanece en las casas, en muchos lugares y muchas veces no se habla de esto, y hay cosas que pasan en la vida cotidiana que tienen que ver con esa situación de encierro. Reflexioné de la situación de mi país, dijo Marcelo Martínez C. En 2014 la película aplicó Benji con el proyecto Mexicanes, con el que los cineastas pueden echar a andar sus películas. Muchísimas gracias también por eso, por eso agradezco la oportunidad de poderla presentar aquí, añadió el cineasta. Cerao comentó que cuando vio la cinta quedó impactada y por eso luchó para traerla en exclusiva para el GIF. Después de hora y media de película, que trata sobre la historia de una mujer bien acomodada, que heredó suficiente dinero para vivir holgadamente, pero que al llegar a los 60 años se da cuenta que su capital no le alcanza, vive una realidad que la obliga a transformar su mundo, el que había permanecido en la quietud de la comodidad. Al finalizar la proyección de las herederas, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en la que el público pudo expresar sus inquietudes al autor de la película teniéndolo presente. Modelos visten diseños mexicanos como parte del proyecto Glamour.foto Juanita Crespo la modelo Mariana Berumen como parte del proyecto Glamour.foto Juanita Crespo precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!